Estas fueron las pacas de cocaína que fueron encontradas durante el fin de semana en la zona sur. Un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública de nuestro país, así como el apoyo de la Policía Judicial, permitió el hallazgo de 35 pacas de cocaína ocultas en el Golfo Dulce, aquí en la región brunca del país. Efectivamente son aproximadamente 35 pacas de cocaína, cada paca puede andar en unos de 20 a 25 kilos, estaríamos casi hablando de una tonelada de cocaína. Gracias al esfuerzo que se ha estado realizando al Bloque Sur, como lo ha estado afirmando, nunca más que ahora estamos trabajando coordinadamente con los países como Panamá, Colombia, Ecuador y hay otros países que se quieren unir al Bloque Sur y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos con la operación, con el despliegue realizado y esperamos prontamente seguir culminando con éxito las operaciones que sigan surgiendo. En este trabajo se conjuntaron las autoridades costarricenses y colombianas para concretar el decomiso que se convirtió en otro de los aciertos en la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica. Efectivamente un trabajo bastante importante realizado por fuerzas policiales costarricenses en coordinación con autoridades colombianas. Empezó desde el día ayer, horas de la noche, donde se nos da la información de que una embarcación saliendo de Colombia con un cargamento importante de cocaína trata de ingresar al territorio costarricense. Inmediatamente Guardacostas despliega un trabajo operativo bastante amplio coordinado con vigilancia aérea y con policía de fronteras. La acción fue compleja con gran movilización para dar con los hombres que transportaban el material y luego encontrar el producto. Desde la mañana logran divisar la embarcación cuando está cerca de la costa y se introduce al territorio costarricense, inmediatamente empieza una persecución, no es hasta una hora después que logran visualizar la cocaína cuando ya la habían sacado y la dejaron escondida en una playa cercana y policía de fronteras es el que llega de primer lugar. Según el ministro de Seguridad Gustavo Mata, el operativo en la zona es constante y destacó el trabajo que es producto de la inteligencia de Guardacostas y Policía de Colombia, luego del cual también intervienen otros factores policiales.